Es así, yo quiero advertir a través de las cámaras de Telesur y denunciar ante la comunidad internacional, ante la gente decente de Estados Unidos, ante la Comunidad Económica, ante la Unión Europea, que se prepara una modalidad de guerra contra Venezuela, que no es la guerra abierta de un ejército de un Estado contra otro Estado, y tampoco es la incursión directa de tropas norteamericanas al estilo que estamos acostumbrados. Si no es la modalidad de causar el caos interno mediante incursión de paramilitares, de mercenarios, y lamentablemente hay que decirlo, de algunos traidores que han encontrado precio en Colombia, tarifado. Y esos señores que están en Norte de Santander pretenderían en los próximos días o semanas hacer incursiones en Venezuela contra unidades militares, unidades policiales, centros de abastecimiento de alimentos, centros de abastecimiento de gas, centros de combustible y asesinato selectivo de líderes políticos y líderes militares. Y también en Venezuela la Cancillería de ese país emitió este viernes un comunicado oficial en respuesta a las sanciones de Estados Unidos a militares venezolanos. La República Bolivariana de Venezuela rechaza la imposición de medidas coercitivas en contra de oficiales militares venezolanos como parte de la estrategia de Washington para propiciar una sublevación contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. En su afán de socavar las instituciones y leyes de la República, Washington ha reconocido que pretende quebrar el compromiso nacionalista de los militares, recurriendo al soborno y la amenaza, topándose con una muralla de dignidad y lealtad en la FAMP. El gobierno bolivariano demanda el cese inmediato de la agresión y exige a la comunidad internacional hacer respetar la Carta de las Naciones Unidas. Así rezaba el comunicado.